buenas tardes esta es una actualización de cómo está mi sistema tengo cuatro tanques IBC baja densidad apenas tengo 18 kilos de los cuatro tanques sedimentador este es el biofiltro está saturado de tapas la bomba de repuesto este es el SOM tengo ahí una mallita para filtrar ahí tengo un sensor de flujo pero no es conectado a la electrónica es conectar a la electrónica el sensor de flujo para poder saber cuánta ya está pasando SOM es de 1000 litros esta es la bombita que tengo de aire al revés me tocó desbaratarla mucho polvo se estaba trabando por eso la desbaratina limpia estas bombas todas son con corriente directa en una fuente de computador para conectar a las 110 y poder sacar los 12 voltios este es el controlador de la bomba de agua está un poquito más del 50% de su capacidad y aquí tengo un medidor de corriente dice que en este momento está consumiendo el sistema 103 vatios hola 116 voltios 60 hertz 1 amperio factor de potencia de .86 está bien factor de potencia no está tan grave el consumo máximo el consumo máximo ocurre al conectar la bomba y en este momento tenemos un consumo de 103 los perros están desesperados porque ya es hora de la comida la comida este es mi biofiltro voy a conseguir de la china una libra de biobolas a ver si encuentro una estas pero la gran mayoría de lo que hay en este tanque son tapas ahí se alcanza a ver la oxigenación está casi quieto me ha dado mejor resultado así que con el libre movimiento de tapas en el agua pues mantengo más niveles de nitratos este es el sedimentador agua viene entra aquí y sale por aquí hay biofiltro y alzombra y por esa tubería si creo que es de 2 pulgadas sube allá a las camas vamos a limpiarlo en este tanquecito tenemos los peces que alguna vez han estado enfermos los que se han visto así como decaídos y hay carpas coi hay 4 carpas coi y 3 pila pies aquí no más este es el que más peces tiene ya están saltando por la comida estos 3 tanques estuvo que hay 18 kilos en los 3 tanques son las 5 de la tarde más o menos vemos que hay una temperatura de 21 grados tocó poner sombra para evitar que el agua se pusiera muy verde al poner la sombra la temperatura bajo unos 2 grados antes era más caliente aquí este también tiene termómetros este dice 21.6 este tiene 21.2 bueno esta zona de aquí es para una futura expansión aquí voy a poner tubos para técnica de NTF y desaguarlos por ahí si pero por el momento no hay tiempo ni plata para hacer eso entonces por ahora madurando el sistema con esto hay que traer más densidad de peces y después me podría construir esto en tubería para sembrar lechugas estas lechugas se llaman lechuga romana y fue sembrada el 3 de noviembre igual que los calabacines ya hemos cosechado como 3 o 4 la cama no está a su máxima capacidad aquí hay lechuga crespa estos son los calabacines ya están florando aquí ya vemos un flor macho hasta aquí viene una hembra flor macho es un este de pronto hay que hacer una una poda está llegando bosquita blanca hay que hay que regar con jabón de potasa o de coco a ver que pasa este también viene ya las florecitas este también tiene florecitas ahí se ve salir la bendita mosquita blanca aquí también viene la las florecitas macho a tocar hacer un despejo aquí habían de otra época otras lechugas ya las sacamos todas entonces solo quedamos por antes de cilantro esta cama hubo un tiempo que hubo un problema cogió aire este tubo por ahí viene y por ese tubo destruyó las camas y por ahí pienso sacar y por ahí pienso sacar a la otra tubería por eso la bomba es de alta capacidad el cilantro de esta cama está más pequeño que el de esta cama porque esta cama el tubo cogió aire y aquí duró como tres días sin salir agua se iba secando este cilantro también fue sembrado el 3 de noviembre aquí había lechugas también que ya sacamos toca volver a poner lechugas entonces los niveles están en un buen momento para sembrar los niveles de nitratos también suplemento una vez a la semana flexiviado de los grises es más o menos un litro y más o menos pongo cada semana de 40 a 60 gramos de cal porque el viaje vive bajando mucho este es mi sistema este es mi sistema esta es la descarga ah vamos a ver como tengo los sifones la tubería de una pulgada descarga en Pucayme este fue como una manguera estos si entran directo aquí vemos que hay como una fuga a ver que pasa y eso es para regar a ver si algún día me hace pasto aquí porque es que el polvero es muy bravo ah la luz la luz también puse iluminación eso aumenta un poquito el consumo cuando la luz está prendida pero como la prendo solo cuando vengo por las noches que no pude alimentar de día vengo por las noches a alimentar cuando el trabajo no me deja alimentar de día antes tenía tapado los tanques con estas con estas tejas pero los animales volvieron muy ariscos y de todas formas se estaban dando mucha luz por los laterales tocó pintar y cambie de estas tejas a esa tela negra para la sombra para ver si el agua mejoraba en su condición claridad y si mejoró lo que pasa es que los animales son muy esquivos y no me lo sienten a uno y se van al fondo este es el tanque que más quieres voy a meter el celular al agua a ver a ver si se puede ver prendemos el y vemos que la bombita pues bota con bastante energía las piedras difusoras que tengo voy a meter el celular a ver si se pueden ver los pescados y lápiz laía de Cocorna al pie aquí y 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